Tema, porque en verdad, como nosotros decimos, todo puede estar muy bien, todo puede estar muy organizado, todo puede estar espectacular, pero si no cerramos, no estamos haciendo negocio. En esta compañía nos pagan a nosotros por cerrar, por traer gente al negocio, porque la gente arranque con el negocio y la única forma de arrancar con este negocio es cuando la persona se registra y cuando la persona compra, bien sea su paquete para hacer negocio o su paquete para comenzar a utilizarlo. Antes de esto, todavía no tenemos negocio, así que bueno, vamos a trabajar entonces, a conversar un rato acerca de lo que está incluido dentro de nuestro sistema 7, los pasos número 4 y número 5, que es la parte de presentar y seguimiento, porque dentro de estas dos partes de nuestro sistema, de nuestro sistema 7, es donde está el cierre. Aunque sin embargo, yo les voy a contar algo, que es algo que yo lo he escuchado desde un principio que comenzamos a hacer este negocio, pero que cada día lo reitero y lo vivo más. El cierre no es el paso 4 y el paso 5. El cierre comienza desde el principio de que nosotros comenzamos a prospectar. Y eso yo creo que yo quisiera que les quedara muy, muy claro. Y que lo pudiéramos, que sea parte de lo que nos pudiéramos quedar el día de hoy después de esta presentación. El tema del cierre, hay técnicas, hay cosas que podemos hacer, tenemos una serie de herramientas. Aquí en el equipo, en Guantin Latino, tenemos algunas herramientas interesantísimas, poderosísimas. Sin embargo, lo más importante del cierre tiene que ver con la emoción que nosotros le pongamos a esa conversación, con el convencimiento que nosotros tenemos de que la persona realmente se va a beneficiar cuando entra en este negocio o cuando toma la decisión de comprar las tecnologías que nosotros les estamos ofreciendo. Si nosotros somos capaces de conectarnos con las necesidades de esa persona y con los sueños de esa persona, tenemos el 60% del éxito adelantado. Y escúchenlo así, el 60%. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos es haciéndonos cargo, bien sea de satisfacerle una necesidad a una persona que quiere, que quiere mejorar su piel, que quiere mejorar su salud, que quiere controlar su peso, que quiere verse mejor, que quiere sentirse mejor. O estamos tratando de servirle a una persona que necesita o que quiere o que esto puede ser nuestro negocio de Nuskin, puede ser el vehículo para alcanzar sus sueños, para generar el ingreso que necesita, para generar esa libertad financiera, como dicen aquí en Estados Unidos. Así que esto es lo primerito que yo quiero compartirles y que es algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros no estamos vendiendo nada. Nosotros le estamos ofreciendo a la persona que tenemos delante de nosotros una respuesta a una necesidad que ella tiene. Así que entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que trabajar es nuestra capacidad para escuchar a ese prospecto que tenemos delante, a ese cliente que tenemos delante, a ese potencial socio que tenemos delante. La primera cosa que nosotros hacemos es, primero, si nosotros tenemos una cita con un cliente, nosotros decimos, ¿cuál es el camino de este negocio desde que comienza? Bueno, lo primero es lo que les decía. Nosotros tenemos que desarrollar nuestra capacidad para escuchar, para identificar cuáles son las necesidades de esa persona. Y miren, hay una cosa que es el principal obstáculo, que todos los que estamos en este negocio lo vivimos en algún momento y siempre lo tenemos allí como, como digo yo, como una sombrita que siempre nos está persiguiendo, que es contra una de las cosas que nosotros tenemos que luchar. Es que nosotros estamos tan contentos y nos encanta tanto nuestro negocio y nos gustan tanto nuestros productos que a veces no esperamos que el otro nos cuente qué es lo que le está pasando. Y queremos salir corriendo a contarles lo bueno que son estos productos, a mostrarles lo maravilloso que es este negocio y no escuchamos a que está la otra persona. Entonces, esto es muy importante. Si nosotros no escuchamos a la otra persona, podemos estar abortando un prospecto, podemos estar abortando a un cliente, podemos estar abortando un socio de negocios. Así que necesitamos, como les decía, entonces lo primero es esa emoción con la que nosotros estamos seguros que le estamos dando una buena noticia a la persona con la que tenemos enfrente. Lo segundo es la conexión que nosotros seamos capaces de hacer con esa persona a través de las preguntas y escuchando cuáles son sus necesidades. Porque una vez que nosotros conocemos las necesidades de nuestro prospecto, entonces nosotros podemos ser capaces de ofrecerle una solución. Porque lo que tiene de maravilloso este negocio es que tiene muchísimas soluciones para muchos temas. Así que ese es el primer espacio en el que nosotros necesitamos trabajar con nosotros mismos. Tenemos algunas herramientas, ahorita las vamos a conversar un poco, pero es muy importante afinar nuestro oído. Y para eso no hay técnica posible, no hay técnica que aparezca. La única técnica que nosotros tenemos para escuchar es escuchar, no hay otra. Hacer preguntas, pero de verdad poner atención a lo que nuestro prospecto nos está diciendo. Hacer preguntas poderosas, pero necesitamos estar escuchándolo genuinamente. Porque la gente se da cuenta cuando usted está hablando con ellos lo que quiere es venderle algo. Cuando usted no está preocupado seriamente por la persona que tiene enfrente. Así que es muy importante que nosotros tengamos la seguridad y la confianza. Primero, que nosotros estamos entregando algo de altísima calidad y que nos está sirviendo a nosotros y nos está ayudando a nosotros mismos. Pero seguro de que lo que esa persona necesite con seguridad, nosotros le vamos a poder dar una respuesta. ¿Ok? Ahora, hay algo que nos pasa a muchísimos y, bueno, es otra cosa que nosotros nos atribula muchísimo. Que es que nos da mucho miedo preguntarle a las personas si quieren entrar al negocio, si las personas quieren, especialmente los que no tenemos experiencia en venta. Porque la gente que tiene experiencia en venta son un poco más tranquilos, son más confiables. Entonces, cuando tienen una persona delante, tienen un prospecto, un cliente, tienen un entrenamiento ya, pero sobre todo cuando nosotros estamos empezando y cuando nosotros no tenemos entrenamiento en ventas. Nos da mucho miedo a veces preguntarle a las personas si ellos quieren empezar el negocio, si quieren comprar lo que nosotros les estamos ofreciendo, la solución que les puede convenir de acuerdo a su necesidad. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que nos digan que no. ¿Y saben qué? La única forma de aprender a cerrar en este negocio es coleccionando nos. Sí, esa es la única forma. Coleccionando no. Porque es la única forma en la que nosotros vamos, primero, ganando experiencia. Porque tenemos que atrevernos a hacer la presentación, tenemos que atrevernos a mostrarle al otro el beneficio que nosotros estamos ofreciéndoles. Y tenemos que estar dispuestos a aceptar que nos digan que no. Porque recuerden, nosotros estamos haciendo una invitación. Y cuando uno invita a alguien a algo, le pueden decir que sí o le pueden decir que no. Así que no es una respuesta aceptada porque forma parte de este entrenamiento que nosotros estamos haciendo. Ahora, ¿qué es lo chévere, como diríamos nosotros aquí en Venezuela, de los no que nosotros vamos coleccionando? Cada uno de esos no es una experiencia. Cada uno de esos no es una oportunidad que nosotros tenemos para poder alcanzar ese sí tan ansiado que nosotros andamos buscando con nuestro cierre. A mí me encanta algo que yo el otro día vi. Es un entrenamiento que nos dieron que se llama la reinterpretación del no. Y se las quiero compartir un momentico antes de que sigamos. Esa reinterpretación del no a mí me ha servido mucho. Porque generalmente cuando nosotros escuchamos un no, creemos que el no nos lo están dando, es a nosotros. Y tenemos que entender que el no es a la invitación o a la propuesta que nosotros estamos haciendo. Pero ¿saben qué es lo mejor de todo? Que resulta que hay una estadística que dice que nosotros para poder conseguir un sí, necesitamos pasar por una cantidad de nos. El no no es una opción frente al sí. El no es un camino para alcanzar el sí. Así que entonces cuando nosotros estamos por allí, estamos prospectando, estamos trabajando, desarrollando nuestro negocio, haciendo nuestras presentaciones y cuando nosotros le ofrecemos este negocio a una persona o cuando le ofrecemos nuestras soluciones tecnológicas a esta persona y la persona nos dice que no, ¿saben qué es lo que nosotros decimos? Y sabes qué es lo que yo digo y digo, wow, ya tengo un no, así que estoy más cerquita del próximo sí. Así que mientras nosotros veamos los no como un camino para llegar al sí, vamos a ir recopilando y compilando esos nos, porque fíjense, es un ejercicio emocional. Cada no es un paso adicional a ese sí que vamos a recibir. Y qué es lo que pasa, que cada no significa una presentación que nosotros hicimos y hay una estadística, dice que para que uno sea un tingling, uno tiene que hacer mil presentaciones. Así que cada no de esos es una presentación que nosotros ya hemos ido avanzando, es una presentación que nosotros hemos ido logrando, en la cual vamos añadiendo nuevas cosas. ¿Y cuál es el secreto de esto? Que cada vez que nos conseguimos un no, lo que nosotros decimos, ok, ¿quién es el próximo que viene en la lista para nosotros continuar? Miren, yo en estos últimos días he estado teniendo algunas citas de negocio con personas de negocio, personas que yo estoy encontrándome en unos mixers a los que yo asisto aquí en Los Ángeles. Son personas que hacen su negocio, son personas que ya tienen cierto éxito y una de las cosas que yo me he dado cuenta, a pesar de que ya yo tengo tiempo haciendo el negocio, a pesar de que para mí las conversaciones se hacen muy sencillas, me empecé a dar cuenta que con ellos estaba teniendo miedo de preguntarles si ellos querían entrar al negocio. ¿Saben por qué? Porque me estaba empezando a dar cuenta que yo lo que sentía era que si yo les preguntaba que si ellos querían entrar al negocio y me decían que no, entonces hasta ahí me iba a llegar la conversación. Y una de las cosas que me di cuenta y que estuvimos viendo en un entrenamiento que tuvimos hace dos semanas con respecto a este tema, que nos hicieron unos coaching en un entrenamiento en el que estuvimos, es que el tema con el no es que uno, ahora lo vamos a ver al final, lo que nos da es una oportunidad para seguir conociendo a esa persona que tenemos enfrente, para seguir preguntándole cosas a esa persona que tenemos enfrente y para seguir aprendiendo nosotros mismos. Así que el no es la más grande de las oportunidades que nosotros tenemos en este negocio, porque cada no significa un paso más hacia el sí, un paso más hacia nuestro objetivo fundamental que es convertirnos en ti en élite y además significa un paso más en nuestro proceso de aprendizaje y de entrenamiento. Así que, dicho esto, quiero entonces ahora pasar, vamos a pasar un poquito más entonces a mirar ya un poco más como una especie de técnica. Les repito, las técnicas son muy variadas, tenemos muchas herramientas, pero la clave del cierre comienza desde el momento en que nosotros escuchamos a nuestro prospecto. Desde ese momento nosotros comenzamos a cerrar. ¿Cuál es la herramienta que nosotros tenemos para poder empezar a generar una conversación con una persona en la cual nosotros comenzamos a escuchar en qué está esa persona? Tenemos una herramienta que se llama FORD, que es familia, ocupación, recreación y dinero. Esta es una herramienta que utilizamos, nosotros lo tenemos en nuestro paquete de Guantin Latino. Es una herramienta muy sencilla en la cual de lo que se trata es que cuando nosotros comenzamos a hablar con una persona, cuando comenzamos a prospectarla, basamos nuestra conversación en la persona que tenemos delante. Nosotros hacemos silencio y hacemos preguntas relacionadas con la familia, con la ocupación, con las cosas que ellos hacen para recrearse y cómo está su relación con el dinero. ¿Por qué es importante hablar sobre la familia? Bueno, porque para la mayoría de nosotros, para todos nosotros, la familia significa una de nuestras prioridades, significa una de las cosas por las que nosotros nos preocupamos. Es una de las razones de nuestra vida, de nuestra existencia en nuestra familia, bien sean nuestros hijos, bien sean nuestros padres, bien sean nuestro esposo, nuestra familia cercana. De la forma como nosotros, la persona que está delante de nosotros habla acerca de su familia, nosotros podemos ir detectando cuáles son las preocupaciones que ellos pueden tener con respecto a su familia. A lo mejor no tienen suficiente tiempo para ver a su familia, a lo mejor quisieran poder ayudarlos económicamente un poco más, a lo mejor quisieran pasear con su familia. Ese tipo de cosas nos va dando a nosotros pautas y pistas de en qué situación está esa persona que tenemos delante. El tema de la ocupación. ¿Por qué es importante hacer las preguntas acerca de la ocupación? Bueno, porque cuando nosotros hablamos acerca de la ocupación, nos damos cuenta en dónde está esa persona profesionalmente. Si está contenta con esa profesión que tiene, si está contenta con la carrera que está desarrollando, si tiene algún deseo por allí de cambiar de carrera, de armar alguna cosa nueva, algo distinto, esa pregunta por la ocupación nos muestra muchas cosas. La pregunta por la recreación, esta también es impresionante, porque la pregunta por la recreación, a veces nos conseguimos con gente que están felices con lo que están haciendo, que están ganando dinero, que están muy bien, pero que no tienen tiempo para disfrutar con su familia, para recrearse, para viajar. Hay otras personas que solamente generan ingresos nada más que para cubrir sus gastos y no tienen suficiente ingresos para la recreación. Así que esta pregunta por la recreación nos puede dar pautas y pistas un poco por dónde anda la persona con respecto a su tiempo y con respecto a esos sueños de compartir con otras personas o de conocer otros países, de cosas por el estilo. Esta pregunta nos va mostrando muchas cosas de esas. Y bueno, y por supuesto, por último, el tema del dinero, las preguntas de cómo te está yendo, cómo está, si está contento con el dinero que está ganando, si le gustaría ganar más dinero, porque ahí también nos dice qué oportunidad tiene esta persona de poder hacer este negocio para mejorar sus ingresos o para generar los ingresos que tal vez no tienen. Entonces, vemos si nosotros cuando estamos haciendo la prospectación y estamos conversando con la persona, somos capaces de tener toda esta información, nosotros vamos a poder tener una forma de presentarles el negocio de Nuskin o de presentarles nuestra propia historia con algo que los haga hacer, que les haga sentido. ¿Qué tal si nosotros estamos hablando con una persona y resulta que esa persona no tiene ningún problema de dinero, es una persona que está feliz con la carrera que está desarrollando, pero es una persona que no tiene tiempo para poder dedicárselo a su familia? Y nosotros venimos y le preguntamos y le decimos que este es el mejor negocio del mundo porque puede hacer un millón de dólares al año. Y resulta que la persona hace un millón de dólares al año. Inmediatamente vamos a tener una respuesta opuesta a lo que nosotros queremos, porque la persona dice, bueno, ¿por qué este me está ofreciendo dinero si yo no le he dicho a él que yo necesito dinero? Entonces es muy importante, eso nos hace y nos aleja del cierre. Si nosotros no somos capaces de identificarnos con las necesidades y los sueños de nuestro prospecto, se hace muy difícil que tengamos un cierre. Así que aquí tenemos una herramienta que es muy poderosa, que es muy sencilla de usar y que nos permite empezar a hacer el ejercicio de escuchar a nuestros prospectos, a escuchar a nuestros clientes, a escuchar a esa persona que tenemos enfrente, que es un ser humano con el que nosotros nos estamos conectando para compartirles esta gran noticia que es hacer el negocio de Nuski. Una vez que uno ha hecho estas preguntas y comienza a conocer y a escuchar qué es lo que esa persona quiere, qué es lo que esa persona está haciendo, lo que nosotros pasamos a hacer y lo que se recomienda es que nosotros podamos detectar cuál es ese sueño grande que esa persona tiene. Generalmente lo que yo hago es que le pregunto a las personas, dependiendo de lo que ellas me están diciendo, le digo, ¿y en cinco años cómo te ves tú? ¿Tú te ves haciendo esto mismo que estás haciendo? ¿Qué te ves tú haciendo en cinco años? ¿Cómo te imaginas que sería tu vida dentro de cinco años? ¿Qué te gustaría que durante cinco años estuviera pasando contigo? Generalmente las personas te cuentan, porque a nosotros nos encanta contar cuáles son nuestros sueños. Uno a veces cree que, uno no hace la pregunta porque cree que la persona no les va a compartir, pero sí, después que las personas empiezan a conversar con nosotros, nos encanta compartir nuestros sueños, así que es muy sencillo para las personas, decernos cuál es su sueño. Cuando la persona nos cuenta su sueño, ahí nosotros tenemos una oportunidad muy interesante. Es preguntarle qué plan tiene para alcanzarlo, porque la mayoría de las personas tienen los sueños, pero no se toman el tiempo para diseñar el plan que les permita alcanzar ese sueño. Cuando esa persona, vamos a suponer que esa persona nos dice, no, la verdad es que yo no tengo un plan definido, yo estoy trabajando en esto, estoy haciendo esto, me encantaría lograr esto dentro de cinco años, pero todavía no me sento a pensar cómo lo voy a hacer. Entonces, en ese sentido, ahí nosotros tenemos una oportunidad de presentarles y de ofrecerles la oportunidad de Nourke como un plan. Pero nosotros, ¿qué es lo que decimos? Nosotros le preguntamos, ¿qué te parecería escuchar una forma en la cual tú puedes diseñar y desarrollar ese plan que tú necesitas para alcanzar ese sueño que tú tienes en cinco, en tres años, en dos años, en el tiempo que la persona nos haya dicho que tú pudieras alcanzar ese sueño? ¿Te interesaría escuchar ese plan? Generalmente la gente le dice a uno, claro, me encantaría. Pero además, hay algunas condiciones, porque para yo poder contarte este plan, necesito saber si tú también estarías dispuesto a hacer algunas cosas. Una de ellas es enfocarte en desarrollar este plan. Yo te voy a acompañar. Nosotros y la organización en la que yo estoy te vamos a acompañar para que puedas lograr ese sueño. Te vamos a acompañar para que sepas cómo desarrollar las herramientas que necesitas para alcanzar ese plan. Pero tienes que comprometerte. Tú estarías dispuesto a comprometerte, a aprender, a entrenarte, a recibir coaching. Además, es gratuito y eso también es interesante. A mí me encanta decirle a la gente, ¿sabes lo que significa que te vamos a ayudar a hacer este plan y que es gratis el coaching, el entrenamiento que vas a recibir? ¿Te interesaría? Si la persona nos dice que sí, que sí estaría dispuesto, entonces pasamos a presentarle el negocio. ¿Qué pasa algunas veces? Yo me he conseguido personas que cuando les pregunto si tienen algún sueño, me dicen que no, que no tienen un sueño. Y trabajo, trato de conversar un poquito más acerca de ese sueño, de por qué no lo tienen definido, qué es lo que les está pasando, que por qué no tienen el sueño. Y resulta que es que no se han hecho la pregunta por el sueño. Y si una persona no logramos identificar con su sueño, es muy difícil que nosotros logramos, logremos que esa persona se conecte con este negocio. Es muy importante que nosotros seamos capaces de ayudar a la persona a identificar cuál es ese sueño, porque la mayoría de las veces lo tenemos, pero no lo sabemos ni siquiera verbalizar. Así que esto es uno de los temas que son muy, muy, muy importantes. El tema del sueño es crítico, porque el sueño es ese deseo que nosotros tenemos, que cuando nosotros lo tenemos claro, no importa lo que nos pase en el camino, no importa las veces que nos caigamos, no importa las veces que nos tropecemos, si nosotros estamos claros de cuál es el sueño que nosotros tenemos, nosotros nos vamos a levantar y nos sacudimos el polvo que recogimos en el camino y vamos a seguir adelante para lograr ese sueño. Si nosotros logramos que las personas que están conversando con nosotros se den cuenta que este es un vehículo y es un plan, el negocio de Nuskin, para poder alcanzar ese sueño, nosotros allí tenemos prácticamente el 100% del cierre en nuestras manos, porque de esto es de lo que se trata, de que la persona que está con nosotros entienda y sepa que esto es un camino que vamos a hacer juntos para alcanzar ese sueño, porque mientras esa persona alcanza su sueño, nosotros también estamos alcanzando nuestros propios sueños. Así que, como les repito, el tema de los sueños y de preguntarle sin rodeos a la persona, si la persona está dispuesta para alcanzar ese sueño, al entrenarse, a recibir coaching y a desarrollar un plan de acción acompañado por nosotros, acompañado por nuestro grupo, acompañado por todo lo que nosotros tenemos enfrente. Así que, luego de esta conversación, es importante, nosotros vamos a llevar a la persona para una conversación adicional. Ahorita yo les voy a mostrar un poquito, después de si esta es una conversación personal, cómo entonces entramos a hacerle a esta persona, a mostrarle el negocio de una manera general para que podamos entonces ir al detalle. Déjenme hacer un previo, porque también, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, no una persona directamente con la que estamos hablando, que lo estamos hablando de esta manera? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos haciendo una presentación donde tenemos una audiencia? Bueno, cuando nosotros estamos haciendo una presentación donde tenemos una audiencia, nosotros, una de las herramientas que las tenemos, que nuestras presentaciones están diseñadas especialmente para eso, es la herramienta de los cinco puntos que hacen que Nuskin sea una oportunidad única. Si nosotros tenemos una audiencia y no tenemos una persona uno por uno, lo que nosotros hacemos durante nuestra presentación, y tenemos unas láminas especiales para eso, es conectar a la gente con esos deseos, con esas metas que las personas tienen, y aunque estamos allí en público y la gente no nos los va a compartir, hacemos preguntas que permitan que la gente lo piense, que a la gente se le movilice esa conversación acerca de esos sueños, acerca de esas metas. Y contamos, en nuestros casos, vamos contando parte de nuestra historia relacionada con alguna de esas metas y esos sueños, porque de esa manera los que están enfrente de nosotros empiezan a conectarse con que esta oportunidad que nosotros les estamos presentando les va a permitir alcanzar esos sueños. Ahora, durante la presentación, nosotros necesitamos garantizar que esos prospectos que están ahí frente de nosotros participen. A veces cometemos el error. A mí, por ejemplo, me encanta presentar, a mí me encanta hacer las presentaciones en negocios, pero tengo que tener cuidado de que no es un seminario que yo estoy dictando, porque yo vengo de ese mundo, yo soy entrenadora, yo he sido facilitadora de seminarios. No es un seminario que yo estoy dictando, no es una conferencia que yo estoy dictando, es una presentación que yo estoy haciendo para escuchar a esas personas que tengo delante. Así que es muy importante que no se nos olvide que durante la presentación necesitamos hacer preguntas que garanticen que los prospectos comprendan las cinco razones que hacen que Nuskin sea la mejor de las oportunidades, el mejor de los negocios. Y esas cinco preguntas tienen que ver, uno, con el tipo de industria en la que está desarrollándose este negocio, segundo, con el tipo de productos y tecnologías que nosotros tenemos y las garantías que nosotros estamos ofreciendo, porque esa es la ventaja que tiene nuestra tecnología, no solamente son las mejores, sino que además están garantizadas y ofrecen resultados inmediatos. Además, la opción que tiene este negocio con el socio de negocios con el que nosotros nos estamos aliando, que es un socio que ya hizo toda la inversión en infraestructura, empleados, inventarios, es un socio con la importancia, por eso es que es muy importante resaltar quién es Nuskin, porque este punto es crítico. Y por último, ¿dónde está en este momento cuál es la remuneración, cuál es la oportunidad de ingresos que se puede generar durante, cuando nosotros estamos haciendo este negocio, que no son equiparables a ningún ingreso que nosotros podamos generar si nosotros estamos empleados. Entonces, es muy importante que nosotros durante la presentación estemos mostrándole a las personas y haciendo estas preguntas con las personas para escucharlos, para saber en qué andan, para ver cuáles son esas cosas que a ellos les hace sentido. A algunas personas les va a hacer sentido nuestras tecnologías, a otras los resultados que se obtenen con las tecnologías, a otros les va a hacer sentido el dinero que se pueden ganar, a otros les va a hacer sentido ser socio de esta grandiosa compañía y a otros les va a hacer sentido imaginarse el gran negocio en el que se están metiendo con una industria que está totalmente en expansión. Pero tenemos que escucharlos para poder hacer el clic que se requiere. Ahora, ¿cuál es la clave para nosotros presentar y seguir avanzando en el cierre? Una de las cosas que para nosotros es clave y es crítica es que nosotros tenemos un modelo de negocios probado. Nosotros tenemos un sistema que garantiza que las personas que entran y lo siguen están obteniendo, primero, si invierten, van a obtener la, van a recuperar su inversión, y segundo, que van a tener, que tienen un sistema que les va a permitir tener un muy bajo riesgo si hacen este, incorporan este modelo de negocio, que además aprovechan unas promociones, que además se aprovecha una serie de cosas que tenemos aquí como modelo de negocio. Es muy importante que las personas, cuando nosotros les estamos presentando ya la oportunidad de negocios, nosotros les podamos enseñar a esa persona cuál es el modelo de negocios que nosotros estamos utilizando y cómo lo vamos a hacer. Esta lámina que está aquí es una de las láminas que usamos en la presentación, ya prácticamente cuando estamos al final de la presentación, para mostrarles el modelo de negocios, que es el modelo que usamos nosotros en Guantin Latino, que es el modelo en el cual cuando una persona quiere entrar al negocio y quiere hacer este negocio, la persona entra invirtiendo en su paquete constructor de negocios, recupera la inversión al traer tres personas a hacer el negocio y vender, y se gana un kit gratis cuando entra con su paquete constructor de negocios y hace su ADR de 200 puntos, se gana un kit gratis y puede recuperar la inversión vendiendo dos de los kits, vendiendo los productos que compran el ADR y con las comisiones que se gana trayendo esas tres primeras personas. Esto nos permite a nosotros, cuando nosotros les mostramos esto a la gente, la gente siente una tranquilidad de que va a recuperar la inversión, de que el riesgo es muy bajito, porque también les explicamos cómo se recupera la inversión. Ahora, a pesar de que esta lámina está puesta aquí, yo les cuento una cosa. A mí me gusta mucho, antes de hacer esta lámina, más bien presentarles al prospecto, a los prospectos, bien sea en la sala o bien sea cuando la conversación es uno a uno, cuando tengo dos personas, presentarle la gran visión del negocio. Cuando la persona se interesa en hacer este negocio, a mí me gusta mucho empezar más bien con lo que llamamos la gran visión del negocio. Y les voy a contar, desde el punto de vista del desarrollo del negocio, cómo nosotros lo hacemos. Y esto es con un lápiz y papel, como dicen por ahí, como con una servilleta. Lo que nosotros explicamos, y es muy importante que nuestro prospecto entienda y le quede muy claro en esta primera conversación, es que este es un negocio que tiene tres etapas, y que en cada una de las tres etapas hay una forma de ganar dinero. ¿Y por qué es tan importante pasar a la segunda etapa y convertirse en empresario? ¿Cómo lo explico yo? Yo agarro una hojita, divido la hoja, le paso y saco tres columnas en esa hoja, y en la primera columna les digo, miren, la primera etapa de este negocio es cuando nosotros queremos hacer este negocio como distribuidores independientes, como distribuidores que nos interesa a nosotros tal vez comprar productos a precio del mayor y probablemente solo para nuestro consumo o para venderlo. Cuando nosotros hacemos este negocio en esta manera, pues podemos ganarnos unos cientos de dólares por allí adicionales cada mes. Compramos los productos, los usamos, alguien viene, les gustó lo que ven en el resultado de nosotros, y nosotros se lo recomendamos. Por recomendarlo, pues estamos entonces recibiendo un 30% de beneficio entre la diferencia del precio de venta al público, el precio de venta al mayor, y también para las personas que van entrando y que compran algún paquete de los de inicio rápido, pues nos podemos ganar un bono. Si además de eso nos queremos ganar las comisiones y tenemos nuestro ADR mensual, pues también nos podemos ganar unas comisiones de 5%. Eso nos da que mensualmente nosotros podemos ir generando 100, 200, 300, 400 dólares adicionales que nosotros normalmente recomendamos las cosas que nos gustan y nunca recibimos nada. Recomendamos películas, recomendamos libros, recomendamos restaurantes y nadie nos da nada por recomendar. Así que aquí, como distribuidor, nosotros podemos ganarnos un dinero extra por recomendar productos que estamos utilizando y porque otras personas empiezan a usar lo mismo que nosotros hacemos. Ahora, ¿qué pasa con la segunda etapa? Tenemos una segunda etapa si nosotros queremos ganar miles de dólares en los meses, en vez de cientos de dólares. Entonces, tenemos un camino, y ahí es donde yo les explico, es que de distribuidor, nosotros tenemos una oportunidad que nos da esta empresa de convertirnos en un empresario, en un ejecutivo, en tener una franquicia anti-edad. Para eso, la empresa nos da tres meses para que nosotros califiquemos haciendo una venta de alrededor de 4,500 dólares, bien sea que la vendamos nosotros directamente o con las personas que nosotros vayamos trayendo. Y nosotros entonces nos hacemos dueños de una franquicia anti-edad. Y ahí comienza a cambiar la cosa, porque cuando nosotros estamos aquí, nosotros podemos comenzar a ganar miles de dólares, porque no solamente ganamos lo que ganamos como distribuidor, sino que empezamos a generar comisiones y beneficios de esas franquicias que nosotros comenzamos a abrir. Pero, ¿saben qué? Ahí les paso para la tercera rayita. Ustedes a la tercera columna, pero donde se gana de verdad el dinero y donde esta empresa y esta compañía paga de verdad, de verdad, de verdad el dinero, porque está apalancado en el desarrollo exponencial de una red, es cuando nosotros nos convertimos en líderes, en multifranquiciantes. Es decir, que tenemos la capacidad de tener franquicias trabajando con nosotros, que a su vez generan franquicias ellos mismos. Entonces, este es un negocio en el cual lo podemos hacer de cualquiera de estas tres formas. Sin embargo, donde la compañía paga cientos de miles de dólares, es cuando nosotros nos comprometemos a ser líderes de las multifranquicias. Y luego que yo les explico eso, pues se puede proceder a explicar un poco qué es lo que significa hacerse empresario con ese mismo papel y lápiz. Uno les puede explicar un poco a la persona con este cuadrito qué es lo que significa hacerse empresario. Ahora bien, este tipo de presentación es muy útil cuando nosotros tenemos una persona frente a frente y estamos hablando, ya detectamos sus necesidades, ya nos dijo que le interesaba conocer acerca del negocio y nosotros le hacemos esta entrada. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos, estamos haciendo, es una presentación en una pública, que tenemos una presentación con varias personas? Lo que nosotros recomendamos es entonces, una vez que ya nosotros hemos explicado los cinco puntos por los cuales el negocio de Nuskin es un negocio perfecto y cuando entramos a la fase de cierre, nosotros qué es lo que hacemos, ya hemos presentado los resultados del demo, ya hemos presentado las tecnologías que estamos utilizando, cada una de las tecnologías que están involucradas, nosotros qué es lo que nosotros hacemos. Les preguntamos a las personas que están allí, ¿quiénes de los que están aquí quisieran aprovechar esta oportunidad? ¿A quiénes les interesaría asumir un reto, el reto de tener más juventud en la piel o a quién les interesaría asumir el reto de reducir sus medidas o a quién quiere perder peso, quién quiere obtener una nutrición óptima? Cuando nosotros vamos haciendo esas preguntas, nosotros vamos detectando quiénes son los que levantan la mano cuando nosotros mostramos cada uno de los kits del Rediseñate en 90 días. Por eso es que es tan importante no solo tenernos en la lámina, sino que también si estamos haciendo una presentación pública, tener en la mesa de la presentación una muestra de cada uno de esos kits para que las personas vean lo que significa tener ese kit, no solamente para alcanzar ese reto, sino la cantidad de productos que están involucradas en cada uno de esos kits. Generalmente, cuando nosotros estamos haciendo la presentación y las personas dicen, levantan la mano, ya nosotros, el diseño que nosotros tenemos en las presentaciones es que tenemos parte de la gente que nos está apoyando en la presentación, del equipo que estamos, ya le hemos pasado a las personas que están allí, que nos llenen la hojita, que es el formato del pedido, pero que nos llenen la hojita con su nombre arriba para nosotros poder hacerle seguimiento. Y luego, cuando se cierra la presentación, que se cierra oficialmente la presentación, se invita a esas personas que están interesados o en adquirir alguno de los retos o en conocer un poquito más del negocio, se invita a que pasen a un lado de la salita y continuamos la conversación ya inmediatamente con ellos de manera privada, la mayoría de las veces con el distribuidor o el ejecutivo que los invitó o dependiendo de cómo estén organizados en el grupo. Ahora, ¿qué es lo que conversamos ya cuando estamos con esa persona enfrente? Tenemos otra herramienta que es una herramienta muy, muy atractiva, porque es una herramienta que se llama cómo hacer el cierre en una hoja. Significa entonces, esa herramienta también está en nuestro paquete guantín latino. Bueno, con esta hoja, yo ahorita la voy a buscar y se las voy a poner aquí enfrente. Déjenme buscarla para hacerles la explicación con la hoja directa. A ver, esta hoja, esta es la que nosotros llamamos la hoja de cierre, que es el plan joven y próspero. Este es con un ejemplo de Estados Unidos. Está desactualizado los precios, pero para lo que estamos explicando funciona. Con esta hoja, lo que nosotros hacemos es, retomamos la conversación con la persona acerca de cuál de estos kits que están aquí colocados en la hoja, en el lado izquierdo, cuál de esos kits, cuál de esos retos quisiera asumir, por dónde le gustaría empezar. Si le gustaría por la cara, por el cuerpo, si le gustaría por la nutrición, por el control de peso, por cuál de ellos quisiera empezar. La persona nos dice, bueno, a mí me gustaría empezar por el del cuerpo. Ok, perfecto. Si tú quieres, con este del cuerpo, este del cuerpo, aquí en Estados Unidos, tiene un precio de 450 dólares más impuesto y envío. Ahora, ¿te gustaría que te saliera ese kit 85 dólares menos? La persona dice, ¿cómo? Sí, mira, ya te voy a explicar. Si compras, en vez de comprar uno solo, compras dos, tú vas a lograr el precio a distribuidor, de distribuidor, porque con el primero está siendo el consumidor. Si tú quieres, te puedes registrar como distribuidor y como distribuidor, inmediatamente, si compras dos paquetes, vas a recibir tu precio de distribuidor y vas a recibir un descuento de casi, ahorita en este momento es de casi de 85 dólares por cada uno de los paquetes. Por supuesto, a todo el mundo le gusta recibir descuento. Después le decimos, ¿pero te gustaría ganarte uno gratis? ¿Qué te parecería si yo te muestro una forma de cómo ganarte uno gratis? La mayoría de la gente quiere ganarse uno gratis. ¿A quién no le gusta que le regalen un kit? Bueno, cuando las personas nos dicen que sí, que sí le interesa ganarse un kit gratis, le presentamos la promoción que nosotros tenemos, que es esta promoción del constructor de negocios, que es la promoción de que si compra tres kits y firma su ADR, se gana entonces un kit gratis. A veces las personas no quieren hacer el negocio ni les interesa hacer el negocio, pero solamente con la oportunidad de poder comprar este kit que les permite ganarse un kit gratis, la gente se entusiasma y se emociona. Pero cuando las personas nos dicen, bueno, sí, sí, como que me interesa, porque mira, yo me parece que sí, yo compro estos tres, me gano uno gratis, y esto me permite, sobre todo aquí en Estados Unidos, que por ejemplo, que no se puede vender la máquina que hace los faciales, nosotros aquí ofrecemos que la única forma de tener la máquina galvánica es comprando este kit, el constructor de negocio, porque no se puede comprar la máquina, es muy atractivo, la gente que le gusta la máquina, que se entusiasma con la máquina, son gente con altísimo potencial de entrar a comprar el constructor del negocio, porque es la única forma de poder ganarse esta máquina gratis como regalo. Ahora, cuando nosotros, nosotros le estamos viendo la emoción a la persona, y nosotros le decimos, ¿y te gustaría que además yo te enseñara una forma de que no solo te salga este kit gratis, sino que además puedas recuperar tu inversión y puedas comenzar a desarrollar un negocio en el cual nosotros te podemos acompañar? Cuando la persona nos dice que sí, nosotros le mostramos toda esta otra parte de la parte derecha de la hoja, en donde se le muestra a la persona con estos números, pero este formato está lleno, pero tenemos el formato vacío, en el cual le mostramos a la persona que comprando sus tres kits, le va a salir un kit gratis, si agarra y vende dos de esos kits que está comprando, recupera inmediatamente los 200 dólares de la inversión que hizo, si además de eso, ahora vende su kit de los productos que tenía con el ADR y trae a tres personas que quieran también ganarse un kit gratis, con esa operación, esa persona le decimos, tú recuperaste todo tu dinero que invertiste y además tienes una ventaja, estás comenzando a calificar para tener tu franquicia empresarial. Y lo mejor de todo es que nosotros te vamos a enseñar cómo hacerlo. Tú no tienes, sino que invitar a las personas a que vengan a una presentación como esta o cuando terminamos de conversar vamos a tener los nombres de esas personas que podamos invitar a las que podamos hacer esta presentación y yo misma te voy a ayudar a que esas personas vean los resultados que tenemos en estos productos y que también puedan tener acceso a este beneficio. O sea, tenemos, esta herramienta funciona muy bien porque muestra poco a poco, sin mucha explicación de muchos números, porque el plan de compensación cuando lo explicamos la primera vez la gente se enreda, sin mucha explicación de muchos números, cómo las personas si quieren asumir alguno de los retos de los que nosotros tenemos pueden conseguirlo, más baratos, gratis o cómo ganar dinero usando estos productos, usando esta tecnología. Entonces, esta herramienta es muy poderosa. Además, en la parte de abajo de la herramienta les mostramos también a las personas cuáles son los ingresos, los potenciales de ingresos que se tienen cuando se comienza a desarrollar la franquicia, cuando la gente se convierte en rubí, cuando se convierte en diamante y cuando se convierte en diamante azul. Y aunque aquí en esta lámina no está, tenemos la otra herramienta poderosísima que completa esta, que es que nosotros le mostramos que además de esto, la compañía dos veces al año, cada vez que nosotros alcanzamos alguna de estas metas, nos premia con un maravillosísimo viaje, que en este caso ahorita estamos calificando para el viaje a Hawái, que es una de las cosas que les mostramos en este momento. Todos estos son los elementos que nos ayudan a que cuando ya la persona, nosotros identificamos sus necesidades y pudimos conectar con ella, podamos desde el punto de vista financiero, cerrar con la persona y lograr que ella haga su compra lo más rápido posible, de ser posible, de manera inmediata. Una vez que nosotros le presentamos eso, que le hacemos la explicación de las ventajas que tienen si la persona en este momento adquiere su kit de negocio, lo cual le va a permitir recuperar la inversión, obtener el kit gratis, además convertirse en ejecutivo, comenzar a ganar comisiones, tener un inventario que le permite agilizar su negocio, conseguir gente que haga lo mismo que ella está haciendo y lo mejor de todo. O un riesgo equivalente al 90% porque la compañía tiene una política de devolución que nos dice que si nosotros por cualquier cosa que pase durante un año nosotros no pudimos vender alguno de esos productos que nosotros adquirimos, la compañía nos devende hasta el 90% del valor de esos productos si nosotros hacemos la devolución antes de un año. Esto nos da una herramienta muy poderosa, esta política de devolución, porque lleva al punto de reducir a un 10% el riesgo de hacer un negocio. No hay ningún negocio que nos garantice prácticamente cero riesgo y esto es una de las cosas que son muy importantes y que la gente de negocios, que sabe de negocios, les gusta y le llama la atención. Así que esta explicación es súper, súper poderosa. Mira, aquí tenemos una listita entonces de cuáles son las cosas que necesitaríamos tener preparadas cuando estamos haciendo nuestra demostración, cuando estamos haciendo nuestra presentación, que son muy importantes que las tengamos porque nos ayudan a garantizar que físicamente y efectivamente hagamos el cierre. Hagamos el cierre que significa que la persona se registre como distribuidor, nos dé los datos de la tarjeta para poder comprar o el cheque cuando se hace en Latinoamérica que también se puede hacer con un cheque y que además pida su constructor de negocios y que comencemos a trabajar inmediatamente con él. Entonces, uno es esa mesa de muestrario. Si nosotros cargamos con nosotros los kits del rediseño, si se los mostramos a la persona, es mucho más fácil que la gente se entusiasme porque los va a ver ahí y los ve enfrente. Después, ¿cuáles son los materiales? El formulario de pedido, todo esto está en nuestro paquete de guantes latinos. El formulario de pedido, hablador con fotos en los kits, los catálogos de productos, las listas de precios, el formato para hacer el cierre. Esta hoja que yo les mostré ahorita está llena, pero esa la tenemos vacía como un formato. La hoja blanca para hacer la presentación, la gran presentación del negocio en las tres columnas. El formato para recoger los primeros cinco contactos. Y bolígrafos, porque a veces se nos olvida y no cargamos bolígrafo. Y en una conversación a veces no cargar bolígrafo puede significar una diferencia porque desviamos la atención de la persona, porque nos desconcentramos y nos desenfocamos. Así que pareciera que es una tontería que escribiéramos, que carguemos los bolígrafos, pero no se nos deben olvidar. Entonces, una vez, una vez que nosotros, entonces, ya la persona nos dijo que sí, que si le interesa, tenemos que proceder a llenar sus datos, que nos firmen el contrato a la orden de pedido para solicitar y que entonces, si es posible, nosotros hacemos, si podemos hacerlo en ese momento por teléfono, sería maravilloso porque estamos haciendo el pedido inmediatamente con la persona en frente de nosotros por teléfono directo a la compañía, lo registramos por teléfono a la compañía y hacemos su pedido. Si además de eso nosotros tenemos los kits con nosotros, podemos inclusive dejarle el kit a la persona y lo recuperamos cuando la persona le entrega su producto. Y el próximo paso que comenzamos a hacer durante el mismo cierre es que de una vez le pedimos esos contactos más importantes y lo ayudamos ahí mismo a hacer las citas para que comience su negocio inmediatamente en ese momento y le ponemos una cita con él para hacerle el entrenamiento a las 48 horas, bien sea a través de internet de nuestro sistema o bien sea porque lo hacemos en un entrenamiento personal. Así que una vez que hemos llegado aquí, este es nuestro camino para poder llegar a esas mil presentaciones. En la medida que las vamos haciendo y las vamos haciendo y las vamos haciendo y las vamos haciendo se nos van saliendo automáticas las respuestas a las preguntas. ¿Cuáles son las principales objeciones que nosotros nos conseguimos? Porque este camino que les expliqué facilito porque es cuando la persona me dijo que sí y si la persona me dijo que sí, chévere, yo le tomo su pedido, le paso la tarjeta, todo eso es maravilloso. Pero todo lo que estamos aquí sabemos que eso no pasa al 100% de las veces, la mayoría de las veces nos pasan otras cosas. Generalmente, ¿qué pasa cuando la persona no nos dice que sí? Esta es una recomendación que hace María Gracia que a mí me encanta, yo también la utilizo mucho, es que yo le pregunto a la persona del 1 al 10 qué es lo que le pasa, qué necesita, cómo se encuentra para poder hacer este negocio. Cuando la persona nos dice que no está en 10, que no está dispuesta, que tiene algunas dudas, empezamos a preguntarle, lo importante es que le preguntemos, ¿cuáles son esas dudas que ellos tienen? ¿Por qué es que aunque le gustó, hizo todas las preguntas y le encantó los resultados, a la hora de hacer la compra, a la hora de registrarse, tiene alguna duda y necesita por algunas cosas adicionales. Estas son la mayoría de las veces. La mayoría, a la gente a veces le encanta todo esto, pero dice, lo que pasa es que no tengo dinero. Me encanta, pero mira, la tarjeta de crédito está full y no, no, no tengo dinero, no tengo dinero. Cuando una persona nos dice a nosotros que no tiene dinero, esto se convierte en una razón adicional para que la persona pueda hacer este negocio. ¿Saben por qué? Porque cuando uno dice que no tiene dinero, significa que está, por supuesto, si quiere, dispuesto a hacer algunas cosas para poder lograr ese dinero. Entonces, nosotros trabajamos un poquito la conversación sobre el dinero y les ofrecemos una estrategia, una estrategia para que pueda conseguir la forma de recuperar ese dinero. Trabajamos un poquito más y les damos la confianza de que si ella consigue ese dinero, si esa persona consigue el dinero para hacer la inversión con seguridad, nosotros los vamos a ayudar y acompañar para que en el primer mes pueda recuperar ese dinero, que necesita hacer algunos contactos para conseguir algunas personas, para conseguir el dinero. Ahí nosotros trabajamos un poquito con ella, pero lo que necesitamos cuando la persona tiene como objeción el que no tiene dinero, necesitamos reforzarle que nosotros los vamos a ayudar con una estrategia que le va a permitir, primero, recuperar el dinero que ponga con la inversión y, segundo, que le va a permitir avanzar para que esto de que no tiene dinero para comprar algo que le gusta, no le suceda más. Hay otros elementos adicionales. A veces nos conseguimos una persona que no tiene la posibilidad de conseguir el dinero que por más vuelta que les da. Yo, en lo personal, si yo consigo una persona que de verdad, de verdad quiere hacer el negocio, que está de verdad, de verdad comprometida, que está de verdad, de verdad interesada, lo que hacemos, lo que yo hago es que con esa persona le digo, vamos a organizar. Entonces, una reunión para que tú veas, empieces a vender esto, yo te voy a ayudar y tú comienzas a ver el dinero inmediatamente, pero te tienes que comprometer a ir conmigo, a buscar esas personas y hacer este trabajo esta misma semana, si tú estás interesada. Pero tiene que ser con esas personas que están muy comprometidas, las registramos en el negocio y buscamos las maneras de que esa persona pueda conseguir el dinero de manera que pueda hacer la inversión o la ayudamos a que pueda traer gente al negocio y pueda generar el dinero para poder adquirir su tecnología, para poder empezar a trabajar. Hay personas que, cuando le estamos contando esto y de repente dicen, ay, pero es que a mí no me gusta el multinivel, porque cuando empieza todo muy bien, pero hay gente que tiene así como que le da alergia lo del multilivel, porque, bueno, ¿cuál es la conversación que nosotros hablimos allí? Primero, escuchar un poquito más. ¿Cómo es eso que no te gusta el multinivel? ¿Qué es eso de que no te gusta? La gente nos explica, no, es que una vez a mí me han contado, que a mí me han dicho que si esto es una pirámide o que esto es una estafa. Cuando alguien nos dice eso, nosotros inmediatamente preguntamos un poquito más, ¿qué es eso de una pirámide? ¿Qué es lo que tú crees que significa eso? Y nosotros, básicamente, la respuesta que tenemos, que es muy poderosa, es, ¿tú crees que una empresa como Nuskin, con 30 años en el mercado, una empresa pública reconocida como una de las empresas más innovadoras, que cotiza en la bolsa de valores, puede ser una empresa que está promoviendo estafa, puede ser una empresa que no es seria? Si esa es tu preocupación, puedes buscar en internet todas las, y puedes ir a la página web de Nuskin y ver todo el soporte de esta compañía, que es una compañía totalmente seria, además es una compañía que tiene 30 años, y una de las razones por las cuales yo estoy haciendo este negocio, es porque este es un partner y un socio serio. Entonces, este tema del multinivel, de las pirámides, nosotros lo podemos manejar fuertemente con la solidez de nuestro socio de negocio. Y déjeme decirle que no hay mucha gente que pueda decir lo mismo de su socio de negocio en muchas de las empresas que por allí están haciendo multinivel. Otra objeción que muchas veces sale es, ¡ay, lo que pasa es que a mí no me gusta vender! Ah, pero, ¿saben qué es importante cuando la gente nos dice a nosotros que no le gusta vender o que no sabe vender? Bueno, lo primero es que nosotros le preguntamos si ellos algún día han recomendado algo que les guste. Porque como les decía hace rato, todos nosotros nos encanta recomendar el cine, recomendar las películas, recomendar el libro, y nadie nos paga nada por eso. Así que esa es una conversación que nosotros le podemos abrir. Y además le preguntamos que si puede aprender a hacer una demostración, si está dispuesto a entrenarse, no para aprender a vender, sino para poder aprender a invitar, que nosotros, él no tiene que vender, él tiene que entrenarse para invitar, y nosotros, las personas que lo estamos trayendo al negocio, bien sea por la vía de internet, en la vía presencial, por teléfono, nosotros nos vamos a ayudar a hacer la demostración y hacer las ventas mientras él se va entrenando y va aprendiendo. A la gente le gusta muchísimo saber que se va a sentir acompañada. Y la última de las objeciones es la tradicional de que no tengo tiempo. Esta es una conversación bien importante. Hay que indagar por qué es que no tiene tiempo. Si es que no tiene tiempo, porque le falta organización. Si es que no tiene tiempo, porque tiene tres negocios al mismo tiempo. Necesitamos trabajar un poco más con eso y mostrarle cómo, si uno se organiza, si nos focalizamos, nosotros podemos sacar el tiempo suficiente para generar un mecanismo que nos permite acabar con el problema de no tener tiempo, que nos permita tener tiempo para nosotros y para nuestra familia, porque esa es una de las grandes ventajas de hacer este negocio. Ahí nosotros le mostramos lo que significa el trabajo apalancado y cómo se puede apalancar, no solamente en las personas que están trabajando con ellos, sino los que lo traen al negocio. Está el tema de no tengo tiempo. Hay que trabajarla, hay que profundizarla un poco más, porque nos puede dar muchos tips para que nosotros podamos traer esta persona al negocio, porque esa es una de las principales ventajas de nuestro negocio, que nosotros manejamos el tiempo como nosotros queremos. Esta es una de las principales ventajas que nosotros tenemos. Así que, esta del tiempo es una, entonces, de esas objeciones que a mí me gusta mucho, porque me dice que esta es una persona con la que podemos hacer un trabajito interesante para que venga a, y tenga una gran motivación para poder moverse con respecto a tener más tiempo libre. Así que, con esta última objeción, cerramos esta presentación. Yo quiero cerrar solamente acotando con lo que arranqué. No tenemos negocio hasta que no cerramos. No tenemos, no cerramos hasta que la persona no se registra y no adquiere, bien sea una tecnología o adquiere el constructor de negocio para entrar a hacer el negocio. Y el cierre comienza desde el momento en que nosotros nos encontramos a nuestros prospectos y comenzamos a escucharlo. Mientras más lo escuchemos, más rápido va a ser el cierre en el momento que lo vayamos a hacer. Así que, les doy las gracias por haber estado aquí. Espero que les haya servido, que les sea de utilidad. Y ya tenemos una presentación.